Hola maestro, yo quiero un poquito de la salvahora si puede ser. Vamos a hacer un poquito, vamos a hacer un poquito, venga. Vamos a ver como salimos aquí. Vamos allá y... ¡Jale! ¡Jale! Que sufriera por la salvahora 17 años tiene mi criatura Y yo no me espanto de estar a tan hermosura Y eres tan hermosa como el firmamento Lástima que tenga, lástima que tenga Malo pensamiento ¿Quién te puso salvahora? Que poco te conocía Y el que de ti se enamora Se pierde pato la mía Tengo a mi niño embrujado Por culpa de tu querer Si yo no fuera casado Contigo me... Y va a perder Dios mío ¡Qué pena! Más grande El alma Me llora A ver cuando Llega la hora Que las intenciones Se le vuelvan buenas A la salvahora A la salvahora A él, a él A él, a él Maestro Levántate ahí A él, a él Gracias, maestro Gracias Gracias Muchas gracias A mi Eva Ya que me has hecho llorar A mi Eva, a mi Eva Yo no puedo decir más nada José Mercé Gracias Gracias Gracias, Eva Muchas gracias Gracias, guapa mía